Combate de Ganondorf, quiero explicar un poquito... Quiero explicar un poco lo que sería el combate, ¿vale? En el combate de... Esto es enojiendo damage. Ay, mierda. He puesto la primera una y luego aquí la otra. Voy a poner los dos ejemplos, ¿vale? Porque tengo las dos. Y quiero... Para que veáis más o menos lo que sería... Lo que quiero es que se entienda el Ganondorf, ¿vale? A ver, el Ganondorf tiene dos... Todos los jefes del Zelda tienen dos fases. Eso es lo primero. Ganondorf cuando llega a la segunda mitad de la vida tiene su segunda fase. Y en esta segunda fase... Lo que pasa es que se pone un escudo y no le podéis tirar flechas, ¿vale? Entonces, lo único que podéis hacer es... hacerle esquivas perfectas de cerca al ataque que hace así y al ataque que hace así de manera lateral para poder atacarle. Las armas que pegan rápido como la espada, el boomerang del Izalfo y la lanza quitan más porque pegan más golpes. Pegan siete golpes y las espadas grandes, aunque tengan más daño, pegan cinco. Entonces, si multiplicáis el daño, al final sale un pelín más el daño de las armas rápidas. Las armas rápidas se van a romper prácticamente en dos veces que le hagáis una esquiva perfecta y le peguéis. La espada cien por cien. El boomerang y los otros aguantan bastante más. ¿Vale? Entonces, ya tenemos una base que es que va a haber dos ataques a los que le vamos a tener que hacer esquivas perfectas. Luego tiene un láser que te apunta con él durante un rato y en cierto momento que yo tengo un animal... Tengo, por así decirlo, un momento en el que visualmente yo identifico cuándo tengo que darle al botón para hacer el parry. Le dais al botón del parry y, bueno, pues el ataque linkará así con el escudo y devolverá el ataque. ¿Vale? Es importante saber que para este ataque del escudo para poder hacer el parry link tiene que estar con el escudo así. Pasan dos cosas. Si la PC está tirando flechas antes link está con el arco. Entonces, aunque pulséis el R2 el L2, perdón, que es el botón con el que se saca el arco link no va a sacar con el que apunta con el arco mejor dicho no va a sacar el escudo. Tendréis que darle a la A para que guarde el arco y saque el escudo. o de darle al cuadrado y darle al R2. Problemas que tiene esto o sea, darle al ataque y darle al botón de cubrirte. Problemas que tiene esto que si tienes un arma de dos manos y le das al de sacar la espada link va a sacar la espada y no se va a poner el escudo porque la espada de dos manos no puede sacarla con el escudo. Entonces, mi recomendación es que cuando debéis el arco le deis a la A para desequiparos el arco. Esto también va a pasar también con armas de dos manos. Entonces, lo que tenéis que hacer al final es sacar el arco y tenéis que llevar cuidado de no darle dos veces a la A en plan paniquear porque si le das dos veces a la A vas a tener que soltarle el E2 y volver a pulsarlo porque link va a coger se va a quitar el arco va a sacar el escudo y lo va a guardar. Entonces, tenéis que llevar cuidado con esto de machacarlo el A para sacar el escudo porque no funciona. O sea, si habéis llegado tarde a sacar el arco a sacar el escudo habéis cagado. Entonces, un ataque que es un láser se devuelve el láser otro ataque todos los ataques se hacen esquivas perfectas y se ataca en contraataque y hay otro ataque en el que él como que se echa para adelante y los brazos que tiene por encima porque tiene como en la parte del muñeco imaginaos que es como si fuese un triángulo ¿vale? Un lado te tira el láser otro lado te ataca con la espada haciendo así o así y la parte de arriba tiene como unas armas en las que hace como el gesto de intentar alcanzarte con ellas ¿vale? Que también te hacen ataques así y ataques así o ataques así o ataques de pincho pero da igual esa es cuando te ataca con las armas de arriba tú lo que haces es correr hacia atrás y probablemente lo que va a pasar es que después de que termine de hacer ese ataque vaya a sacar el láser ¿vale? Todo esto es de la primera fase que luego lo seguirá haciendo durante la segunda fase cuando estamos en segunda fase o sea durante la primera fase va a haber un momento en el que seguramente se va a subir a la pared si se sube a la pared lo que tenéis que hacer es apuntarle con el arco y dispararle flechas si tenéis flechas bomba flechas bomba porque va a ser mucho más fácil darle y al final se va a caer al suelo cuando se caiga al suelo lo mejor al final es que si estáis lejos le sigues tirando flechas bomba ¿vale? y si le tiráis las flechas que son estas azulitas que no me acuerdo ahora el nombre son las más poderosas si le pilláis haciendo el láser porque en cierto momento en un momento se va a levantar y si os pilla lejos él os va a intentar retirar el láser si le pegáis con esas flechas le hacéis como una especie de stagger y el láser lo cancela hay veces que puede o sea me ha pasado una vez que ha pillado un hiper armor me ha parecido muy raro no me lo he vuelto a hacer muchas más veces pero te puede hacer un hiper armor y joderte aún así normalmente meter dos flechas de lejos suele ser bastante safe ¿vale? y eso sería diría que más o menos lo que suele hacer luego aparte de aparte de irse a la pared luego cuando tiene en la segunda fase va a tener la barrera no le vais a poder tirar de la pared entonces hará diferentes cosas en la pared por lo que sea lo estoy haciendo una mini guía del garón entonces en la pared lo que puede hacer es tiraros una bola de fuego que te quedarás en el centro de la sala y la parrearás puede tirarte la lanza que lleva en el brazo izquierdo y la puedes parrear o huir de ella hacia un lateral corriendo y la puedes esquivar y también te va a apuntar con el láser y te va a disparar yo con el láser he tenido una experiencia de que me ha hecho falsos parries estando en el centro de la pantalla saliendo en la animación del boom como cuando haces un parry perfecto y el muñeco se queda como que hace como un slow motion pero no hace parry y te explota entonces mi recomendación es que para cuando os hagan láser no os quedéis en el centro de la pantalla y que el láser caiga un poco más horizontal porque si cae como más vertical parece ser como que el link falla el parry de alguna manera y no entra bien entonces bueno poneros un poquito más atrás del círculo y principalmente sería eso luego la única cosa que me falta por añadir es que cuando hagáis esquivas perfectas y atacáis con las armas después de haber atacado con las armas normalmente tenéis que correr hacia atrás porque muchas veces Ganon lo que va a hacer es pisar el suelo y hacer a un área si estáis cerca os va a pegar una hostia en la segunda fase lo hace menos porque como que se tiene que poner el escudo y cuando le devolváis un láser también iréis corriendo hacia él para pegarle ataques circulares con las armas más duras que tengáis armas bandobles principalmente ¿vale? mientras se estáis dando vueltas justo cuando se está levantando lo suyo es que dejéis de pulsar el botón de rodar o sea el de atacar para que el link pegue como un ataque en rebote contra el suelo y si calculáis bien el ángulo le podréis pegar hasta 3 hits ahí y el último es como que es un golpe más duro de lo normal ¿vale? las armas si se rompen cuando golpea al enemigo mejor porque pegan crítico así que nada y dicho esto que ya es toda la explicación mucha data que habéis almacenado en vuestra cabeza ahora vamos a ver ejemplos ¿vale? vamos a poner esta run de no damage y vamos a poner ejemplitos ¿vale? aquí por ejemplo este es el primer este es el primer el primer ataque que estoy hablando que es el el lateral ¿vale? el del brazo este que tiene la espada aquí a partir de voy a intentar poner más o menos cuando yo cuando yo visualmente interpreto de pulsar el botón ¿vale? aunque lo vais a poder ver en la pantalla a partir de aquí ya cuando empieza a mover el brazo hacia adelante ya podéis pulsar el triángulo lo que sería el salto ¿vale? a partir de aquí ya ya podéis pulsar el salto hay una ventana enorme si lleváis el escudo la ventana es enorme ¿vale? siempre con el escudo entonces pegáis el saltito y se os quedará así ¿vale? entonces le dais a la de atacar y os quedaréis aquí y esto es lo que os he dicho cada vez que ataquéis con una esquiva perfecta vais para atrás aquí le podéis pegar flechas si le si no queréis pegarle flecha bomba o lo que sea pues podéis pegarle una con una aquí por ejemplo me sale la esquiva mal porque hago mal mal el timing no le doy antes de que empiece a moverse la espada hacia adelante la espada ha hecho así como un movimiento hacia detrás y luego hacia adelante y hasta que no empieces hacia adelante no tienes que darle si te pasa esto lo suyo es que te alejes del fuego y te quedes más o menos a una distancia razonable y aquí le puedes hacer parry y el momento de hacer el parry es este este frame de aquí es el momento de hacer el parry cuando sale esta onda azul alrededor del láser es el momento de hacer el parry ¿vale? aquí por ejemplo yo le doy tarde y me da y me rompe el escudo aquí también he hecho mal el par el esto la verdad es que no está siendo un muy buen ejemplo y aquí por ejemplo cuando empieza a mover este es el otro ataque el otro vertical el otro ataque vertical que es este de aquí cuando empieza a bajar el brazo justo cuando empieza a bajar el brazo es cuando tienes que hacer la esquiva perfecta la esquiva así es hacia atrás y la esquiva así es hacia la derecha ¿vale? siempre hacia la derecha por cierto si alguna vez os hace el lateral falláis se queda el fuego en el suelo y os viene y os hace el lateral no continuéis el ataque porque lo que va a pasar es que el Ganon va a estar en mitad del fuego vosotros vais a esquivar perfectamente con suerte no caeréis encima del fuego pero cuando le deis a atacar Link va a ser corriendo hacia Ganon a la boca de Ganon a pegarle y os vais a comer el fuego que hay por en medio y eso es eso es palmar la run ¿vale? un poquito más de data ahí en base a experiencia entonces a ver si ahora sale la esquiva perfecta ahí sería el momento de dasear o otra vez hacia atrás cuando el brazo está adelantándose hacia adelante ahí sí que sale bien ¿vale? y esto ya bueno cuando voy a ir pasando un poquillo aquí le podéis tirar flechas bomba otra vez cuando el brazo empieza a bajar aquí no le estaba apuntando bien o creo que llevaba el arco que esto es lo que os he dicho antes bueno sí que lleva el escudo me lo he hecho bien aquí bueno se va para la pared ¿no? lo que hablábamos antes se va para la pared empecéis a tirarle flechas hasta que se caiga y cuando se caiga seguid tirándole flechas pam en la cabeza pam en la cabeza pam en la cabeza aquí podéis cambiar al escudo o lo que os he dicho cambiar a otro tipo de flechas y cancelarle esto ok ahí se quiere la distancia y el parry lo mismo de antes a ver si pillo el frame aquí este es el momento de hacer el parry o sea un poquito antes que a ver si lo puedo hay una manera de avanzar frame a frame en los vídeos de youtube mirad aquí aquí en este momento es cuando tenéis que estar preparando para hacer el parry y aquí cuando empiezas cuando esto empieza cuando la lucecita se pone aquí blanca es cuando tenéis que darle bajarle la velocidad bueno vamos a poner a 0.25 también dice el david aquí aquí ya en este momento en el que la luce se empieza a hacer esto yo ya estoy dándole al parry ¿lo veis? que está aquí el parry pulsado y se lo devolvéis os acercáis a él corriendo os equipáis un arma tocha y le pegáis en todo el geto ¿vale? os equipáis un arma a tocha le dais al cuadro pulsado no como yo que le he dado ahí entonces le pegáis uno, dos y lo soltáis para que pegue en el suelo por ahí no me ha dado eso de milagro más flechas más parrys otra vez aquí el parry pam lo devolvéis me parece muy importante las referencias visuales ¿vale? o sea la lucecita en el láser el movimiento de la mano hacia delante ¿vale? y el movimiento de la mano hacia abajo ¿vale? cuando empiezan esos movimientos ya podéis darle a los parrys vamos a poner en segunda fase a ver si en segunda fase ya me hace cosas más más chulas a ver quiero ver también un momento en el que me haga el ataque esto que os digo que tenéis que correr hacia atrás vale a ver aquí le vamos a pegar otra vez mira se va para la pared a ver la pared que nos hace aquí mira nos va a tirar la bola de fuego ¿vale? con la bola de fuego os equipáis con el escudo y os quedáis en el centro de la sala y aquí que complicado pillarlo cuando esté prácticamente la bola llegándole a link por aquí por aquí muy muy cerca es cuando toca hacer el parry y ahí os ponéis a tirarle os ponéis a tirarle flechas y de todo ¿vale? entonces aquí lo mismo vuelta para atrás vuelta para atrás lásercito aquí ya creo que se moría vale vamos a ver si encuentro un momento en el que haga lo que os he dicho antes normalmente aquí justo después del fase no aquí yo creo que después del fase justo hizo el láser y después del láser me dio un rng en esta run o sea no es mal rng esto vamos a poner esta que aquí creo que me hizo más cosas vale a ver quiero que yo creo que sí que me hacía el ataque este en algún momento ¿no? mira este ataque es el que os hablo ¿vale? cuando él coge te acercas a él y las armas estas de arriba hacen como así un movimiento en plan como si fueran a hacer algo no lo hacen instantáneo pero te va a atacar con estas armas ¿vale? entonces te echas para atrás y luego te haces justamente el láser intentar también controlar la distancia ¿vale? yo por ejemplo utilizaba este circulito de fuera y este circulito de dentro para saber siempre la distancia en la que yo iba a hacer el parry para mí Ganon siempre iba a estar si él estaba en el centro de la sala yo estaba en el borde de este de aquí si él estaba en el borde de aquí yo estaba en el borde de aquí ¿vale? más o menos siempre esta distancia una distancia como de de aquí a aquí mínimo para que el parry el ataque salga y tú puedas hacer el parry bien ponemos el ataque nos equipamos el arma le pegamos otra vez y el ataque este que no tenemos que echar para atrás y normalmente en cada fase mínimo una sola vez se va a subir a la pared ¿vale? aquí creo que me disparaba esto ¿vale? esto es muy sencillo solo tenéis que correr hacia un lateral da igual que os vayáis a una esquina no corráis ni en diagonal ni en diagonal respecto a él ni hacia atrás ni hacia adelante correr de manera horizontal ¿vale? porque así prácticamente nunca me ha dado incluso yendo andando creo que tampoco te daba pero bueno cuidadito ¿eh? cuidadito vale aquí nos va a tirar la lanza que esto a mí me gusta un montón parrearlo la lanza es un poco un poco truco truco ¿vale? porque la lanza parece que te va a dar antes pero la lanza tiene una hitbox muy pequeña y hasta que no está en tu puta cara no tenéis que hacerle parry prácticamente entonces la lanza Dios es que va a costar pillarlo voy a bajarlo aquí pero la referencia visual de la lanza es Dios es que es ahí es que parece que te va a dar parece que te va a dar aquí bueno aquí es que es literalmente encima tuya es encima tuya es muy pegado a ti pero me parece un parry que no es difícil porque la lanza va lento y muchas veces lo que me ha pasado con esto es que la lanza le he hecho el parry antes de tiempo y me ha dado la lanza y la lanza puedes aguantar mucho el parry puedes aguantarlo y merece mucho la pena lo habéis visto el castigo es que se le cae el esto se le quita el escudo y le pegas pero es un parry que da mucho gusto hacer creo que es un parry que hay que practicarlo por lo menos unas 3, 5 o 10 veces pero sale fino de verdad y da mucho placer devolverle la lanza además es un castigo buenísimo aquí se vuelve a equipar sus vainas y ya bueno es que no creo que le quede mucho devolverle los rayitos como ya hemos dicho atacarle pam vamos para atrás se pone el escudo hay una cosa también que me gusta mucho del ganon y es una cosa que pasa tanto en primera fase como cuando se queda del muro y es que puedes como forzarle un poco el rng ¿vale? ¿qué quiero decir con esto del rng? normalmente si tú te quedas alejado de ganon ganon suele dispararte ¿vale? si te quedas si tú le tiras las flechas si te quedas alejado en la sala te suele seguir disparando y tú sigues acercándote y alejándote pero cuando te quedas cerca después de que se ponga el escudo más o menos a un arito de estos de diferencia o sea este es en la separación yo estoy aquí y él está ahí en medio si te quedas más o menos un poco de separación él suele hacer ataques de estos laterales o horizontales o verticales perdón y claro estos ataques los esquivas y los castigas un montón entonces interesa mucho que cada vez que lo tiréis de la pared o en segunda fase os haga un ataque en el que al final acaba poniéndose el escudo os quedéis cerquita del no para allá y muy lejos porque el parry me parece o sea el parry en láser me parece más difícil que hacer las esquivas perfectas y los castigos con las esquivas perfectas pueden ser de mucho daño o sea castiga prácticamente lo mismo pero yo creo que se saca más o sea nunca me he llegado a fijar pero yo creo que se saca más con las esquivas perfectas bueno ya lo veis aquí te vas acercando otra vez y es que lo repite una y otra vez una y otra vez una y otra vez y otra vez me quedo delante de él y lo vuelvo a hacer ha hecho cuatro seguidos cuatro seguidos entonces eso es súper importante que os intentéis quedar cerca de él y bueno el cerdo creo que no hace falta mucho explicarlo no quedéis delante de él correr a por el arco y con el círculo y luego os vais para la izquierda y ya está vais para la izquierda o para la derecha bueno yo me voy para la izquierda siempre pero bueno os podéis dar vueltas detrás de él y le pegáis y ya está alguna duda o algo antes de que termine porque yo creo que con esto la guía de Ganon ya está hecha o sea he explicado los parries he explicado o sea he explicado el momento del parry del momento de cada ataque de la esquiva perfecta hemos explicado también cómo castigar de manera más óptima porque si dejáis el ataque cargado cuando está dando vueltas el último golpe también le podéis quitar más vida las armas rápidas pegan más que en tiempo bala así que yo creo que está todo nada darle a like si os ha gustado y suscribir y bueno pues eso vale apañado todo